LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Nuestros analistas políticos, periodistas, la sociedad en general siempre dicen que nuestra política es muy sui generis, muy a su modo, muy distinta a la forma en que se maneja la política en otros países. Y hasta cierto punto esto es responsabilidad de la forma corrupta, de la forma medalaganaria en que las personas, los políticos, los aspirantes, funcionarios, ex funcionarios, violan constantemente las leyes y estas violaciones que se convierten en corrupción, bueno pues pasan a ser impunidad, pasan a ser actos, hechos impunes porque no reciben castigo. Por eso hacen lo que se les pega a su regalada gana. La voracidad, las apetencias tanto políticas para manejar poder, para usted poder mandar y hacer lo que se le pegue la gana con las vidas y las economías de otras personas, esa voracidad política de sentirse en el poder, de sentir ese poder de decisión y sobre todo la voracidad económica de usted captar cada vez más, más y más dinero es lo que ha llevado a nuestro país a que la política sea algo absolutamente vergonzoso, sacando siempre aparte, por supuesto, las contadas excepciones de funcionarios que si comprenden cual es su misión como funcionarios, como empleados del estado, cual es su misión. Pero solamente basta a nosotros conocer cuales son los sueldos de los empleados públicos para darnos cuenta de que necesariamente tienen que ir a robar. ¿Por qué yo digo que necesariamente tienen que ir a robar? Porque simple y sencillamente, si usted calcula el sueldo de una persona de un cargo medio, usted se da cuenta que eso apenas le podría ser suficiente, le bastaría para poder vivir una vida aceptable, ni siquiera digna. Entonces, una persona, por ejemplo, con un sueldo de 50 mil pesos, 40, 50 mil pesos, eso le da para pagar una vivienda, para pagar una deuda de un vehículo y para tener mínimamente, de una manera hasta cierto punto precaria, cubierta, todo lo que tenga que ser, o cubiertos los gastos del hogar, la educación de sus hijos, ropa y todo ello, alimentos, medicinas. 50 mil pesos, realmente son mil dólares, un sueldo pírrico en cualquier país del mundo. Entonces, ¿cómo se explica, señoras y señores, que personas que tienen sueldos incluso por debajo de ese monto, gente con 15, 20 mil pesos mensuales, pesos dominicanos, tengan mansiones, cambien constantemente sus vehículos, se den toda la vida que desean, gastos aquí, gastos allá, cabañas aquí, cabañas allí, y un nivel de vida que lo exhiben de una forma provocadora, irresponsable, ostentosa? Usted, entonces, necesariamente tiene que decir, ¿cómo esta persona, viviendo tantos años, gente que tiene años, décadas, viviendo como empleados del Estado, con sueldos relativamente pírricos? Usted dice, ¿cómo ha acumulado fortuna si no es robando, si no es por medio de la corrupción? Entonces, estas apetencias, esta voracidad por la economía del dinero que no es suyo, es justamente lo que ha convertido a la República Dominicana como un paraíso para la corrupción. Que pase, siga pasando, que los funcionarios de distintos niveles hagan y deshagan, y que no coincidan sus declaraciones de bienes con las fortunas que exhiben, con el dinero que gastan constantemente, sin tener empleos dignos en el sector privado, que justifiquen fortunas que nadie sabe de dónde han salido, y que queden impunes constantemente, y que venga un gobierno, y que venga el otro, y que la oposición se quede callada, y que aquellos que han sido gobierno, y luego pasan a ser oposición, sigan callados, convirtiéndose justamente en cómplices, en copartícipes de estos delitos. Mientras esto siga ocurriendo en nuestro país, cada vez veremos un ejercicio de la administración pública más degenerado, más ilegal, más inmoral, más corrupto, y fabricante de impunidad. Además, ustedes, amables televidentes, sé que lo saben, pero rara vez se quejan, si no nos quejamos, si no presionamos por las redes, por donde sea, todo esto va a seguir aconteciendo. Amables televidentes, como de costumbre, les invito a compartir toda nuestra programación desde nuestro canal de YouTube, el cual encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53. Les invito a suscribirse, y siempre marcando la campanita, van a recibir las notificaciones de cada nueva emisión. Mientras tanto, nuestro deseo es que Dios se les acompañe, donde quiera que estén, o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima. Música 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 Gracias.